Familia, muchos de vosotros me habéis pedido este tutorial de cómo usar el recoil de laca, ¿vale? Yo os voy a enseñar lo básico y a partir de aquí vosotros con horas de entrenamiento vais a llegar a un nivel muy muy bueno y rápidamente, ¿vale? Metiéndoos aquí todos los días. Lo primero que os voy a enseñar es los DPI que uso, ¿vale? Esto usaba 400, ahora me lo he bajado a 350. Cada cierto tiempo me lo intento ir bajando para tener más precisión, ¿vale? Mientras más DPI uséis, menos precisión vais a tener. Esto es una realidad. In-game llevo 0.3, ¿vale? O sea, igual, mientras os lo podáis ir bajando, bajaroslo, tío. Vaya a tener mucha precisión. Os voy a dejar la IP del servidor para que vosotros entréis. Yo siempre me meto aquí. Tenéis dos modos. Campo abierto o si queréis cerrado le dais al lado de flat. Vosotros no lo veis por la public y estáis aquí, ¿vale? A mí personalmente me mola más flat. Bueno, vamos al lío. Activamos el pattern, ¿para qué? Para ver las balas, ¿vale? Para ver las balas. Chavales, chavales. Voy a bajar la camp para que vosotros veáis mi mano, cómo lo voy moviendo y demás, ¿vale? Cosa así. Ok. Empezamos. ¿Cómo empezaríamos? Mirad, si yo no muevo el ratón y solo disparo, ¿qué hace? Gira en el lateral para arriba, ¿no? Rollo así. Bueno, va haciendo curvitas, pero más o menos va en esta dirección. Pues nosotros lo que tendríamos que hacer es coger el ratón e ir en sentido contrario, para atrás, ¿vale? Empezaríamos haciendo para atrás, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora nos viene una curvita, ¿no? Nos viene una curvita. Vamos a verla. ¿Veis? Esta es la curvita. Pues tendríamos que ir cambiando y cuando llegue la curva hace flap, ¿vale? Sería algo así. Espérate que enfoque. Hola, 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 hola. Enfoca, enfócame la vida. No quiere enfocar. Bueno, ahí está. ¿Cómo sería? Algo así. Algo así sería, ¿vale? No ha sido perfecto. No ha sido el mejor spray de mi vida, pero algo así. Ok. Vosotros veis cómo voy corrigiendo yo la mano, ¿vale? Estos son poquitos metros. Son 25 metros para aprender desde cero. Sin saber usarla y demás. Os sobra, os sobra. De verdad os lo digo, ¿vale? Hemos llegado hasta aquí. Habéis visto que vamos... Bajando, ¿no? Vamos bajando, vamos bajando. Y aquí viene otra curvita. Vamos a verla. Vamos a ver el recoil sin moverlo. Sin mover nada la mano. Va girando, va girando. Y aquí viene la última. ¡Pam! Veis la última, ¿no? Cómo va haciendo así. Pues fijaros cómo voy moviendo yo la mano. Bueno, fijaros. O este... Cacota. Ahí sería la última. ¿Veis? Estas son de las balas más difíciles. Estas de aquí. De hacer el spray completo. Aquí es donde más se complica. Porque ya tiene la mano muy abajo. Pero... Se puede, ¿eh? ¿Veis? Sería algo así. Ya cuando termino las 30 balas, tira para abajo. Muy mejorable. Algo así sería. Pues chavales. Esto. Haciéndolo. Repetida. Muchas, 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 muchas veces. Vais a perfeccionar. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. El recoil. Yo en la descripción. Os voy a dejar el servidor. Ya veis cómo va la mano. Usadlo. Si veis que él va para allá. El ratón va en sentido contrario. ¿Vale? Tenéis que calibrar. Porque mirad. Si esto va para arriba. Vosotros sabéis que el ratón tiene que ir para abajo. Para más o menos mantener todo. Estos restos. Ahí lo estáis viendo. Ahí lo estáis viendo. Esa es. Luego. A ver. A partir de los 200. De los 150. 175. 200 metros. Yo os aconsejo. Yo os aconsejo que empecéis a mover la holo, tíos. Porque la holo. La holo. Veis la bala de caer. ¿Vale? Mirad. La holo. Veis la bala de caer. Sin la holo. Tenéis que imaginaros el punto. ¿Vale? Tenéis que más o menos. Nos tapa la mira. La pantalla. Nos tapa la mira. Y meter un spray sin holo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque. Porque es que no lo veis. No lo veis. Yo estoy empezando a mover la holo. Estoy practicándola. Porque yo soy full tradicional. Siempre sin. En las AK. Siempre sin holo. Siempre mira de hierro. Sin láser. Y sin nada. ¿Vale? Pero es verdad que ahora le estoy empezando a meter más la holo. Para pillarle el rollo. Porque a partir de. Incluso 125. 150. Todos estos metros. En adelante. El. El poder corregir la trayectoria de la bala. Es casi la victoria del PvP. A mí se me hace muy difícil con la holo. Porque estoy muy acostumbrado a la mira. ¿Vale? Pero. Hacerme caso que. La holo es el meta. Chavala. La holo es el meta. Tío. Eso sí. Como os acostumbráis a disparar con esto. Y luego no la tengáis. Hace efecto rollo MP5. Hay gente muy buena con la MP5. Con la hola y tal. Y si se la quitas. Flipas. Bueno. Pues esto es lo que. Lo que me quería referir. ¿Vale? Muchos me habéis pedido el tutorial. Yo más o menos doy los tips. Cómo tenéis que mover. Cómo tenéis que mover las manos. Ya sabéis que va todo en sentido contrario. Si la bala va para allá. En el juego. En el latón va para atrás. Y poco a poco. Horas tras horas. Os vais a notar. La mejoría. Ya. Me lo iréis diciendo en los tutoriales. Y si os ha funcionado. Comentármelo también. Ya sabéis que podéis apoyar el vídeo. Con un like. Muchas gracias a todos por el apoyo. Mis niños. Por estar todos los días. En el canal. En Twitch. Y en todos lados. Un abrazo. Un besazo muy grande para todos. Y nos vemos mañana por aquí. Claro que sí. Cambio y corto, brothers. No seáis malos. ¡Vamos!